Bueno, vamos a ver aquí que tenemos nuestras reinas tan guapas de las fiestas de la Algeida. Vamos a preguntarle a ellas. Buenas noches, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, porfillas? Sí, señor, muy bien. Bueno, estáis viendo cuántas bellezas tenemos también en la Algeida, ¿no? Vamos a decirnos vuestros nombres que os conozcan. Ana. ¿Qué se llama Ana? María Dolores. Minerva. Cristina. Rosa. Bueno, ¿cómo la estáis pasando en las fiestas? Muy bien. Sí. Genial. Estupendamente. Genial. Muy bien. Perfectamente. Bueno, nos gusta que estéis aquí participando activamente en las fiestas en un día como hoy, que es la morcilla. Pero bueno, vamos a hablar de las fiestas de la Algeida, que me tienes que contar varias cositas. Primero, de todo lo que queda de las fiestas, ¿qué pensáis que no se puede perder nadie? Pues yo lo que más me gustaba de las fiestas era la elección, pero ya se ha pasado. Bueno, pero la elección es muy buena, ¿no? Muy bonita. Bueno, ahí salís vosotras, de la elección, claro, claro. Bueno, ¿y a ti? La charamita. La charamita, a mí una fiesta y música y calle. La carroza. La carroza, dicen que la Algeida también no hay ninguna como ella. Son las mejores. La cinta. Cuando te disfraza y sale la cinta, eso es típico de aquí. Bueno, y tú vas a esperar a ver quién saca la tuya, ¿no? Sí, a esperar. Bueno, a ti que te más te gusta. A mí el azulete. ¿Te vas a poner azul, azul? Hombre, con un pitufo. Muy bien, muy bien. Bueno, y supongo que estáis preparadas para lo que os viene. Vaya a ser centro de atención de las miradas de los chicos. ¿Cómo estáis preparándose para eso? Pues yo estoy preparada para todo. Ah, muy bien. Por mirarnos Koura. Es gratis, ¿no? Bien. Sí, ¿y tú qué? Yo ya tengo a mis chicos, pero si me miran, las miradas son gratis. Que miren lo que quieran. Bueno, ¿y tú qué dices a los chicos? Ah, pues yo lo llevo muy bien, muy bien, la verdad que sí. ¿Te quieres enviar algo a ellos o no? No, no, que se lo miren. Que se lo miren. Bueno, también otra cosa. ¿Qué les podéis decir a todos los que están viendo? Aparte de vuestra belleza, pero que os digan también. ¿Por qué tienen que venir a estas fiestas de la Algaida? Porque seguro que todo el mundo que venga se lo va a pasar genial. Que no se lo pierdan, que son los mejores. Que están súper bien y que no se la pierdan porque se lo van a pasar genial. Para los de la Algaida es muy esperada. Las fiestas de la Algaida y yo pienso que son únicas y que las vivimos muy bien. Que tienen que venir todo el mundo a disfrutarlas. Bueno, ya viene mucha gente de fuera, ¿no? Sí, viene mucha gente de fuera, sí. ¿Tú qué les dirías? Pues que como en la Algaida no se lo van a pasar en ningún sitio. Bueno, hay que decir a toda la gente que os vea aquí tan guapa. ¡Os esperamos en las fiestas de la Algaida! Y si alguien nos podía faltar en estas fiestas, una persona importante, es un pedáneo. Andrés Lúñez, pedáneo de la Algaida, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Invito, por supuesto, a los vecinos de la Algaida a que participen en todos los actos y, como no, a todas las personas que quieran visitarnos de los pueblos de alrededor, de Archena, de Orquí, de Tutí y de donde quieran, que los vamos a acoger con los brazos abiertos y que seguro que van a pasar un rato muy agradable. ¡Gracias!